Lo primero que hago cuando vuelvo del instituto es comer. Ese día comí filetes de cerdo con couscous. Después de descansar un rato me voy a hacer ejercicio con la bicicleta y llego a un sitio que me encanta cerca de donde yo vivo y aprovecho un rato para leer algún libro que tenga que leer para el instituto o repasar o simplemente leer algún libro que yo quiera. Después vuelvo a mi casa, me preparo un zumo de frutas, me ducho, ese día usé este champú de camomila, esta mascarilla de L'Oréal Paris y este gel de baño de té verde. Después de la ducha se me reseca mucho la cara y a veces me he hecho esta crema hidratante que realmente no es crema hidratante, es una cosa muy rara porque tiene la textura de gelatina. Me llego en una mini boss y la verdad es que me encanta. Después en el pelo me echo esta crema alisante de L'Oréal Paris y me lo dejo secar al aire libre, como yo digo. Ahora empiezo a hacer deberes y a estudiar. Voy a enseñar algunas de las técnicas que yo uso para estudiar para que así os sirva un poco este vídeo. lo primero que hago es subrayar palabras claves que me ayuden a entender lo que estoy estudiando. después me hago un montón de esquemas del tema en sí para practicar, para aprenderme lo mejor. cuando ya tengo todos los esquemas hechos, si hay algo que no entiendo que no me ha quedado claro lo busco en internet y ya que lo he leído todo hago los ejercicios que me hayan mandado si es que me han mandado. Ahora vamos con el tema estudiar, estudiar. Yo me aprendo los esquemas porque yo necesito que mi cerebro esté todo esquematizado y los esquemas lo copio varias veces de memoria, o sea yo ahora mismo lo estoy haciendo de memoria, no lo estoy leyendo para así saber si de verdad me lo sé o no. Cuando ya lo he terminado lo comparo con el original y si hay algo que me ha faltado que es muy importante pues lo subrayo y lo rodeo para yo así saber que ahí está mi punto débil y que tengo que reforzarlo. Pero esto depende también de la asignatura, por ejemplo en historia estudio muy bien viendo documentales que encuentro por internet que la verdad es que me ayudan mucho porque al ver imágenes se me queda mucho mejor el tema. Después me tomo un descanso y me pongo a contestar comentarios vuestros de youtube, me termino de secar el pelo para que no me quede nada húmedo y ceno. En este caso cené crema de calabacín que aunque parezca que está malo por la imagen que tiene está para morirse. Es una de mis cenas preferidas y es que me encanta de verdad. Y también cogí una galleta de avena. Después hay veces que me da por lavarme muy bien la cara, hacerme una limpieza ahí importante con esta maquinita y con un gel limpiador. Y me echo crema hidratante algunas noches, cuando yo veo que mi piel lo necesita. Me echo esta que aunque sea una crema hidratante de día, me gusta porque es muy fluida y no se queda pastosa. O si no, también me echo esta que es especial para pieles con acné que no me da grasa, simplemente es matificante. Por último me lavo los dientes, preparo la ropa que me voy a poner al día siguiente y la mochila. Y por último me voy a la cama y antes de dormirme para coger el sueño siempre leo un ratito. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que me dejéis en los comentarios si queréis más rutina y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.